Esto se hizo pa' que bailen sin miedo, pa' que perrien y se bajen hasta el suelo Y esto se hizo pa' que bailen sin miedo a deber Ya ves que es un perreo que te quiero a lograr La mano arriba y el que se ha desmadre Todas las mujeres, mandalas amantes Se hizo pa' que bailen sin miedo a bailar Y el que es tu mamas, la mano dente para bailar Ma' llenando y peleando y lo que tiene Pero antes estando, amiguitos a los mas Esto se hizo pa' que bailen sin miedo a bailar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!